¡Venga, basta, que nos vamos! Bien, queridos, ¿cómo están? Amigos, directamente desde Cali, Colombia. Llegan los chicos de Ghost Show, trayendo el mejor entretenimiento latino, acrobacia, versatilidad en su show. Increíble, vamos a disfrutarlo con todo el público. Ghost Show, ¿de dónde sale este nombre? Salió bueno el talento que tiene la ciudad de Cali. Somos desde Colombia, tenemos 10 artistas en escena. Entonces decidimos ponerle Ghost Show Cali, porque en Cali está la cuna de los bailarines. Sí, la capital mundial de la salsa. ¿Cuánto sabor? Yo he bailado mucho en Tintinbeo. Ah, que sí, en Juanchito. He bailado mucho, he estado cinco veces en esta bella ciudad. Cali es Cali, señores, ¿lo demás? Lo demás es Loma. Lo demás es Loma. ¿Qué podemos encontrar en este show? En contrasto a la versatilidad, pasamos por todo Cali, todo Colombia, con varios ritmos folclores. Hasta llegar a Brasil, donde tenemos la zamba brasilera y la capoeira. También ritmos latinos como el mambo, el cha-cha-cha, la bachata. En realidad tenemos un segmento en donde está todo junto. Bueno, han tenido bien traer parte de sus bailarines, que vienen a interpretarnos un tema bien sabroso. Sí, sí, sí. La canción se llama Welcome. Welcome. Sí, es una canción solopista en donde trae unos cortes musicales que hacen que los bailarines hagan figuras, acrobacias, pues de alta dificultad. ¿Ustedes tienen alguna sucursal acá, en la ciudad? Sí, bueno, realmente estamos en tour en Estados Unidos en este momento. Ya nos hemos presentado en Miami, en West Palm Beach. Entonces, realmente estamos girando por todo Estados Unidos. Entonces, digamos que donde vamos y donde nos están saliendo contratos, nos vamos a estar moviendo. ¿Y le ha salido algo aquí en Miami? Sí, claro. Sí, ya nos hemos presentado acá con un recibimiento increíble. ¿Pero si les queda algún tipo de otra función para que nuestro público pueda ir a verlos? Sí, claro. Vamos, igual, estamos aquí en Estados Unidos por lo menos dos meses más. Sí. Entonces, los invitamos a todos que nos escriban, goshowcali, arroba goshowcali, nos encuentran en las redes sociales, nuestra website, y ahí nos pueden escribir y poder llegar a la ciudad donde se encuentren. ¿Todos son colombianos o también tienen bailarines de otros países? Todos son colombianos, pero como bien decía Cristian, tenemos una mezcla de ritmos. Entonces, en nuestro show pueden encontrar salsa, pueden encontrar samba, pueden encontrar folclore. Entonces, digamos que por eso el tour se llama Cali Cuna de Bailarines, porque mostramos cómo todos estos bailarines de Cali tienen una versatilidad de bailar diferentes ritmos, no solo colombianos, sino latinoamericanos. Que yo he podido constatar en la propia ciudad. Y usted, amigo televidente, ahora lo va a disfrutar aquí. ¿Por qué esta noche? Esta noche sí. Gracias, chicos. ¡Que se haga la música! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cuánto talento! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Nosotros seguimos! ¡No se vaya! ¡Porque continuamos con Tiempo Libre! ¡Nosotros ya volvemos! ¡Gracias!